super, ahí estamos conectando voy a esperar a que haga la transmisión y ahí está, Constanza Armijo dice buenos días, ahí ya estamos conectando bien super, hola Constanza, ¿cómo estás? por ahí también estaba May, había un par de personas que se habían comenzado a conectar yo reinicié la transmisión para no llover sobremojado, tener un gran loop en blanco hola May, perfecto entonces les decía, vamos a hablar de los distintos contenedores primero vamos a hablar de dónde guardamos nuestros colores y luego de cómo elegimos los colores, yo los tengo la verdad bien separados y les voy a explicar cómo los separo yo y recomendaciones que les doy para tener una paleta de color óptima entonces, partamos por el primer tipo de contenedor el primer tipo de contenedor es este, son los plásticos este es de Casa Ideas, acá en Chile, les decía que tiene un costo de aproximadamente 4 dólares y cuáles son las ventajas de los plásticos, bueno, son muy económicos porque es plástico son también los más portables, los podemos llevar en nuestra mochila, en nuestra cartera porque pesa poco y otra de las grandes ventajas que tienen es que podemos escribir en ellos ya a eso les voy a mostrar y también quiero partir haciendo una buena referencia de que yo en verdad he tomado muchos consejos del canal de Oto Cano que es un canal de una especialista en color y acuarela también si no me equivoco, asiático-canadiense puede ser, eso creo pero su contenido es en inglés y yo también quiero traer contenido en español tanto por las cosas que he aprendido de ella como por lo que yo he aprendido como artista en la vida pero bueno, quería citarla y eso fue un tip que vi que ella hizo en una de sus transmisiones y me pareció muy inteligente escribir en las paletas ahí les voy a mostrar más o menos como lo hago o cual es la forma más óptima para llevar un registro de color entonces tenemos este tipo de contenedor plástico las ventajas son esas es económico, es portable y eso pero mucha gente o los artistas más profesionales también va a depender obviamente de nuestro bolsillo no prefieren las paletas plásticas ¿por qué? porque el plástico tiende a mancharse yo acá tengo una paleta de Van Gogh que es este set floral de Frau Hall está bien sucia bueno, está llena de pintura en verdad lo que está es sucia porque le estuve pasando un pañito y quedó el registro pero si ustedes se dan cuenta el plástico tiene tendencia a mancharse lo que hace que nuestros colores poco a poco no se vayan viendo tan puros o que nos cueste hacer una lectura de color cuando vamos a mezclar ergo si bien varias paletas traen estos contenedores plásticos también tenemos por ejemplo la famosísima de Windsor & Newton que es como súper reconocida por este empaque con este plástico que es bastante duro de cualquier manera igual se va a manchar ustedes lo ven acá no se conserva el blanco prístino y es uno de los motivos por los cuales aunque es la opción más económica y más y más portable y todo el rato pudiésemos no preferirla en relación a otro tipo de materiales no sé si hay alguna duda respecto a las paletas plásticas la verdad yo la estoy mostrando y son las que voy a ocupar hoy creo que tienen muchas ventajas como su versatilidad y que son portables y todo pero tenemos que saber que no es el material más óptimo o eso diría un acuarelista profesional no tener las paletas plásticas luego voy a separarla por acá tenemos las paletas de metal en este caso miren tengo una caja de metal que trae unos tubos esta es de una marca belga ecológica que se llama Isaro tenemos las acuarelas metálicas y tenemos por supuesto las cajas de Windsor yo acá tengo una que fue mi primera caja de acuarela y la atesoro mucho por eso está bien viejita bien usada pero y la verdad lo que tengo acá son como todos los que me va quedando de distintas paletas de colores o colores que no termino de gastar este es como de conchitos como quien diría de pequeños pedacitos de color que yo aún la verdad no me quiero arriesgar a desperdiciar pero el metal la verdad también se mancha y de hecho se oxida por la naturaleza propia del metal con el tiempo la ventaja es que es bastante más resistente que el plástico recordemos que el plástico igual va venciendo si se expone al sol se puede romper con facilidad el metal es bastante más resistente finalmente nos da más seguridad igual es portable y suele tener este lacado como esta especie de laca blanca para mezclar que igual se va manchando pero no con la misma rapidez de nuestras paletas plásticas entonces podemos decir que es un material de mayor resistencia plástico metal luego tenemos las paletas que son de madera que la verdad yo creo que son como un placer estético porque las primeras paletas de pintura y de acuarela como de la historia eran por supuesto en madera en mi caso las dos son de la marca o la empresa artesanal piedras y agua chilena que son acuarelas artesanales y acá precisamente siguiendo un poco la idea de la acuarela artesanal y de este contenedor como romántico acá yo voy guardando todos mis colores que son naturales todos estos son de piedras y agua y estos son de esta marca delga que se llama Isaro ¿cuáles son las ventajas de la madera? bueno una buena paleta de madera debe venir lacada debe venir protegida para que con el constante contacto con el agua no se llegue a hinchar y no se dañe porque obviamente sabemos que la madera conduce o absorbe absorbe el agua pudiésemos decirlo debe estar lacada pero igual es sumamente resistente en un poco más pesada hay que decirlo que una paleta plástica por ejemplo y yo creo que es este tipo de cosas que como artista nos gusta tener objetos que nos hacen sentirnos un poco románticos o enamorarnos de nuestra de nuestra profesión de nuestra paleta de color de sentir que hay un tesoro y que hay algo acá que de una u otra forma es especial finalmente le da ese carácter artesanal en términos prácticos probablemente una cajita de metal sea más útil es más económica y bueno y no nos va a doler tanto si se pierde pero este tipo de cajas igual son importantes yo por lo menos todo lo que son mis colores favoritos los voy almacenando en este caso tengo esta paleta de madera y tengo otra versión de esta paleta un poco más chiquitita donde tengo como una selección de cálidos que me gusta mucho y en verdad aquí hay una mezcla de Roman Small que es una marca de la que estoy realmente enamorada últimamente a Chile la trae Arte V White Knight que es una marca de carácter económico que me gusta mucho me parece que tiene colores bien consistentes para su precio y dos excepciones acá si no me equivoco esto es Winsor & Newton y Daniel Smith entonces como que tengo esta paleta de rosas y cálidos acá como que eso son para mí colores especiales los que guardo en la cajita de madera quiero ser muy honesta la verdad creo que esto es simplemente el goce de tener una una cajita como de los maestros antiguos y yo creo que sería la más feliz y eventualmente le mando a timbrar mi firma luego está la cerámica yo tengo acá unos de cata cerámica y acá es importante que sepamos distinguir o diferenciar entre paletas de color y paletas mezcladoras en el caso de lo que hace cata cerámica yo lo que le he pedido a ella son paletas mezcladoras porque podemos trabajar sobre la superficie para mezclar colores aquí podemos depositar algunos pero la verdad es mucho más utilitario para ponerlos en el momento que vamos a pintar algo específico no como para almacenarla o portarla porque esto es cerámica yo tengo esta por acá y también tengo otra que les quiero mostrar que es súper grande de hecho no se alcanza a ver en la pantalla completa un pedido especial que yo le hice y es cuando quiero trabajar con obras de gran formato de gran porte pues voy poniendo mis colores acá pero hay por supuesto desventajas ¿por qué querríamos tener un mezclador de cerámica y no de plástico o de aluminio? primero hablemos de las desventajas de la cerámica y es que probablemente se rompa es frágil de hecho cata probablemente me va a matar esto fue un regalo que ella me hizo un mezclador chiquitito se cayó de una altura la verdad bastante chica y se quebró porque esa es la naturaleza de este material es noble igual tiene cierto romanticismo yo creo que de todas maneras lo puedo arreglar para poner colores pero bueno a fines de mezclar pues ya va a quedar un poquitito roto así que esta es una de las desventajas de la cerámica obviamente y en verdad con la cerámica ocurre algo muy parecido con la madera lo que tenemos es un mezclador muy romántico que nos transmite o nos lleva a una época de la pintura muy especial porque voy a mostrarles estos de acá lo óptimo para mezclar no es la cerámica sino la porcelana ya la porcelana tanto los laboratorios de química con los de los mejores pintores son los mejores mezcladores que podemos tener ojo no para guardar los colores sino para mezclar porque bueno si fuésemos químicos diríamos que porque resiste altas temperaturas y podemos poner en ebullición distintos químicos que se yo pero la porcelana es el material menos poroso que existe eso quiere decir que no absorbe pigmento que esto no se va a manchar onda nunca y esta es la principal diferencia con una paleta plástica por ejemplo que se nos va manchando con el tiempo entonces lo óptimo lo que usamos los acuarelistas son platos de porcelana fíjense aquí obviamente estos tienen muchísimo tiempo conmigo acá se ve blanco prístino y acá está el plastiquito manchado entonces estos los venden en muchas tiendas de arte son bastante caros porque son como o sea yo creo que son caros esto costó casi 50 dólares un set de 6 platillos y oh miren aquí estaba húmedo y yo la verdad lo que les recomiendo es que también puede trabajar con un plato de su casa ojalá que no tenga motivos o decoración para que puedan leer bien el producto o el color cuando lo aplican acá pero lo más óptimo son los platitos de porcelana es lo mismo porcelana que cerámica y la respuesta es no la cerámica si es un poco más porosa obviamente esto viene sellado pero no es el mismo material que la porcelana lo que yo creo es que nuevamente nos transporta a un tipo de experiencia pictórica que es muy rica que es muy natural que nos conecta con el sentido de un estudio y no quiero sonar chanta como que les estoy diciendo esto es bacán porque es bonito aunque no sea utilitario muchísimos artistas utilizan paletas de cerámica precisamente porque los materiales nos conectan con nuestros espacios para pintar yo amo como se ven mis paletas de cata cerámica las ocupo constantemente de hecho para ser muy honesta anoche las limpié para que estuviesen más o menos presentables y los cuadros que no limpié es porque creo que tienen buenos residuos de pigmentos que no quiero perder porque igual son pigmentos caros así que esa sería la principal diferencia entre todas estas formas ya dicen por acá yo uso platos de los chinos tengo un par de paletas de cata pero por lo bonito exacto vale totalmente y por acá dice otro comentario y el platito de tienda cualquiera reconozco el material por el precio que tiene generalmente en las tiendas chinas conseguimos platitos que son de porcelana digamoslo así es porcelana de la peor calidad pero es finalmente porcelana así que funciona este por ejemplo es porcelana que finalmente es una aleación no es porcelana pura esta la vende una tienda que se llama mágicos colores pero es súper útil fíjense igual está prístina igual está blanca acá abajo está como mate es una buena forma de saber si es porcelana real si viene lacada o si tiene esa textura como áspera propia de la porcelana antes de abrillantar fíjense aquí está aquí se nota y lo podemos ver también en los platitos como profesionales brilla por acá pero el contorno igual tiene esa textura como mata si son pequeños y adorables todo el rato los platos de la cocina también funcionan también son utilitarios nada que decir platos de cerámica la verdad es que son una exquisitez ojo la porcelana también se quiebra pero es bastante más resistente que la cerámica eso hay que decir son un chiche tal cual un chiche esa era la palabra entonces como yo les decía antes de dejarles sin audio hoy vamos a trabajar con una paleta plástica voy a sacarle acá esto dice paleta plegable para artista trae 25 divisiones mezclador para pinturas en base a agua acuarela watch y tempera watch y tempera es lo mismo no sé por qué separa eso es de 20x20 dice que trae tres orificios para pinceles la verdad esto es como cool pero yo nunca lo ocupo a ver quiero hacer una crítica honesta ah sí bacán ahí se sostiene el pincel cool pero bueno nunca lo ocupo así que no sé si lo vaya a usar alguna vez así y trae varias subdivisiones y aquí es donde vamos a empezar a hablar de color y la info se pone interesante voy a separar mis colores porque yo separé dos grandes grupos de colores que no quiero que se me mezclen dicen por acá buen dato a considerar yo soy adicta a comprar paletas cerámicas me encanta yo creo que es exquisito es como darse la experiencia de pintar con los materiales que uno les gusta finalmente las personas que pintamos somos personas con un profundo gusto estético hay que decirlo nos gusta que las cosas sean bonitas nos motiva etc y voy a sacar tengo acá este papel honey mule de 200 gramajes si no me equivoco no sé ya no lo dice que son como tipo postal y voy a hacer acá algunos swatches para mostrarles cómo yo ocupo los distintos materiales voy a separar por acá so qué tenemos que tener en cuenta para poner nuestros colores en una paleta lo primero es tener muy claro qué es lo que te gusta hacer a ti de nada nos sirve poner todos los colores porque sí porque el arcoiris es bonito la idea es que esto ojalá tenga un sentido por ejemplo si a ti te gusta la acuarela floral o eres paisajista tal vez te interese tener una buena selección de amarillos azules y verdes porque obviamente vas a jugar con distintas atmósferas para crear paisajes si por el contrario tú disfrutas hacer retrato tal vez tienes que trabajar con buenos colores que te hagan combinaciones adecuadas para pintar rostros o si por el contrario tú eres una persona que disfruta la pintura abstracta tal vez tienes que conocer más la química de los pigmentos para ver cuáles se fusionan mejores entre sí por aquí me pregunta ¿se pueden desmanchar las paletas plásticas? tengo una flor manchadísima pero la amo vale es que si la amas ocúpala nomás porque esa es tu paleta y nadie te puede quitar ese placer pero lamentablemente no van absorbiendo el pigmento iba a decir algo y lo olvidé pero bueno partamos haciendo como esta revisión de los colores primer tip que yo te doy que sepas tengas muy claro cuáles son los materiales que te gusta ocupar ah la química claro algo en lo que yo me fijo mucho cuando voy a hacer una paleta de color y presten mucha atención a esto pero mucha atención chan es que los colores sean opacos o transparentes a mí me gusta mucho el concepto que ocupa Caroline Buchanan que es una artista que ha hecho unos blogs súper buenos para la página en inglés de Daniel Smith Buchanan dice que ella no se refiere a los colores transparentes como transparentes porque toda la acuarela es transparente sino como colores lumínicos ya ¿qué quiere decir eso Sara? a ver si les puedo mostrar con algún ejemplo acá este está perfecto fíjense tengo dos tubos de pintura senelier pudiéramos decir que me gusta la marca que voy a comprar dos colores y que ambos colores me gustaron para mi paleta pero lo que yo no sé es que en verdad esta mezcla no es óptima el rosa ópera o el ópera pink es transparente lo podemos ver en este cuadrito transparente que trae acá o lumínico eso quiere decir que es un color que requiere un trabajo muy delicado porque no es como que con una sola gotita vamos a obtener harto pigmento ya lo vamos a probar mientras que el amarillo de Nápoles de Nápoles perdón de la misma marca es súper opaco porque el cuadrito nos lo muestra ¿ven? el cuadrito acá se ve súper oscuro está relleno es un color opaco y acá nos dice que es transparente lo que quiere decir que si yo quisiese hacer un naranja con estos dos colores tendría que ocupar mucho rosa que es transparente para llegar a la misma intensidad del amarillo lo cual va a significar o se va a traducir en que voy a perder muchísimo pigmento ¿por qué voy a perder pigmento? porque voy a tener que mezclar dos colores que no tienen buena buena combinación entre sí por el contrario el amarillo este por ejemplo es el amarillo indio de White Night es súper transparente al igual que el rosa ópera de Sennelier o sea que estos colores se mezclan muy bien tienen la misma intensidad esa es la forma de mencionarlo pero si quiere una paleta más sólida tal vez en vez de usar el rosa ópera de Sennelier tendría que ver el color rosa quinacridona de Daniel Smith que igual tiene buena opacidad y que al mezclarlos van a tener la misma intensidad por favor váyanme comentando si lo entienden pero esto es esencial otra cosa que me parece muy importante a tomar en cuenta son las combinaciones que podemos obtener tal vez tenemos dos colores parecidos o de hecho el mismo color en distintas marcas por ejemplo acá tengo el verde vejiga en Daler & Ronnie y en Daniel Smith y supongamos que me gusta mucho el verde vejiga entonces digo ya lo obvio lo voy a ocupar en mi paleta voy a poner acá un puntito del de Daniel Smith y voy a poner por acá un puntito del de Daler & Ronnie obviamente son formulaciones químicas bastante distintas voy a humedecer y bueno así se ve mi verde vejiga de Daniel Smith voy a lavar muy bien mi pincel para que no quede residuo y voy a mezclar el verde vejiga de Daler & Ronnie son bastante parecidos finalmente es el mismo color ya pero yo diría que el de Daniel Smith es bastante más vibrante no sé si ustedes lo pueden ver este se siente un poquitito más moody o más opaco igual lo voy a dejar secar porque tal vez la diferencia no se nota mucho pero este es como más vivaz entonces si tengo el mismo color en distintas marcas o dos colores que simplemente se parecen mucho un tono o una recomendación es ver cuál de los dos me gusta mucho y otra recomendación es ver cómo combinan porque aunque se vean iguales muchas veces como químicamente son distintos combinan igual y si lo que quiero es tener una paleta de color óptima me interesa mucho saber cómo combina un color con otro para que mi paleta sea lo más contundente posible así que voy a poner un poquitito acá esto es amarillo indio de White Knight voy a poner por acá una porción tomando nota como siempre dicen por ahí entonces si yo mezclo el verde vejiga de Daniel Smith con el amarillo indio de White Knight como que tal vez este no era la mejor opción porque son colores como en la misma del mismo tono del mismo color pero si en la misma escala tonal como este color ya es vibrante me da un verde súper intenso cierto aunque sean tan iguales o slash parecidos voy a lavar nuevamente mi pincel y si mezclo el verde vejiga de Daler igual se sigue viendo un poco más opaco yo no sé si estas cosas se leen en cámara para mí es súper legible acá en persona como que este se ve bastante más vibrante y este verde le falta fuerza pero me interesa mucho eso ver cómo son las mezclas de estos colores por ejemplo si le pongo un opuesto voy a poner de hecho rosa ópera que es un opuesto para hacer un color sombra se ve perfecto ya voy a mezclar un poco de este verde con rosa ópera que es un color opuesto me hace un color obviamente como fangoso pero que igual está interesante es casi un color olivo y ahora voy a mezclar ese rosa ópera con la versión de Daler es muchísimo más opaco entonces estas cosas me interesan mucho cuando estoy eligiendo qué paleta de color quiero ocupar cómo se ven las mezclas de color aunque sean parecidos entre sí y yo me fijo mucho en que los colores sean opacos o lumínicos en verdad en verdad existen muchos tipos de pigmentos están los sedimentarios están los de alta tensión están los colores lumínicos que son los más transparentes yo estoy como que estudiando todo esto sobre todo después del artículo de Buchanan pero voy a separar esto un segundo la diferencia es radical fíjense cómo se mezcla este color y cómo se mezcla este pero esencialmente lo que yo hice fue hacer una gran selección de todos mis colores opacos para hacer una paleta de colores primarios todos los colores que tengo acá tienen la cualidad de que son opacos eso es decir que no son transparentes tengo otra tarjeta otra paleta para transparentes acá lo que voy a formular es una paleta básica una paleta que yo quiera utilizar para digamos todo y que tenga esencialmente una buena composición de color vamos a ir haciéndolos en la escala del arco iris esto no es solo porque se vea bonito de amarillo naranja rojo fucsia etc o rosa sino porque nos interesa y presten atención esto es muy importante que cada color vaya acompañando al anterior en cuanto a tono de forma que cuando los mezclemos porque hoy ya vamos a pasar el pincel húmedo no se contaminen entre sí aquí hay cosas para tomar en cuenta generalmente una paleta de color no es el sitio óptimo para mezclar porque si mezclamos acá se nos empieza a volver muy sucio todo y porque además podemos ir anotando acá cuáles son los colores que tenemos aquí porque finalmente se supone que está en el estudio de nuestra paleta so para mezclar ocuparíamos una paleta de cerámica como la que les mostré al principio y acá lo que seríamos haríamos perdón sería guardar los colores en el caso de que por ejemplo ustedes no compren colores en tubo porque les gusta más el formato en pastilla es un poco lo mismo yo acá tengo como pueden ver toda una selección de verdes y azules por acá están los rojos por acá están los amarillos hacia los naranjas por acá están los burn sienna los tostados esta es una paleta que tiene mucho uso se puede notar pero lo importante es que haya una armonía o una selección ordenada de los colores para que no se vayan a contaminar entre sí quiero saber si hasta este punto hay dudas porque ahora voy a empezar a ubicar los colores vamos a mezclar nuestras paletas de color y me interesa saber que se está entendiendo todo voy a tomar por acá un plumón no, no voy a tomar por acá un plumón voy a buscar uno en breve mientras van haciendo algunas preguntas o dudas no lo sé bueno, se escucharon todos mis closets es parte de la magia de transmitir en vivo gracias por indicarnos cómo hacerlo con las pastillas dice May super es como lo mismo May solo que yo acá lo voy a ir seleccionando con con tubos de color entonces el primer amarillo que quiero ocupar es el amarillo primario de Sennelier este color no es totalmente opaco es semi opaco ¿cómo lo puedo saber? perdón fijándome en el cuadrito que trae acá ya este color está hecho de un solo pigmento pigmento yellow 174 pigmento amarillo es de la serie 1 generalmente hay varias marcas que nos van a decir que tienen un color primario especial y la verdad es que cada marca tiene un color primario que es distinto por ejemplo en el caso de Winsor & Newton su primario es el amarillo limón que es un amarillo super frío pero da unas mezclas de color bastante vibrantes en el caso de Sennelier vamos a tener un amarillo más neutro ¿qué es un color primario? un color primario es un color que no tiene ni tendencia a ser muy frío ni a ser muy cálido en el caso del amarillo primario de Sennelier que es semi opaco y lo voy a empezar a poner acá es como más bien un amarillo canario ¿ya? que tiene esa esa cualidad lo podemos mezclar tanto con fríos como con cálidos y se va a ver bien y por eso es importante tenerlo en una paleta porque lo que nos interesa es que tenga versatilidad en mi paleta yo no voy a poner amarillo limón porque es un amarillo muy sintético que rara vez ocupo al menos para mezclas básicas y lo que voy a hacer es anotar en mi paleta la información de este color entonces tengo primario Sennelier estoy ocupando un Sharpie que obviamente se seca voy a poner el pigmento PY74 ¿por qué? porque tal vez después si se me acaba el Sennelier ya sé saludos colores de parte de Cienita ya sé cuál pigmento es ay me enternecí ya sé qué pigmento es y lo puedo sustituir con otra marca y en este caso voy a indicar que es semi opaco es decir lo puedo mezclar con colores opacos pero probablemente voy a tener que ocupar un poquitito más entonces primer color que ocupé en mi paleta está el amarillo primario de Sennelier luego igual me interesa jugar con otros amarillos por ejemplo entre mi selección yo puse el New Gamboach de Daniel Smith que en verdad creo que le tengo que hacer una buena repasada voy a ponerlo por acá a este color porque se me anduvo secando una parte ya ahí se nota así que voy a tener que después hacerle una revisión a mi tubito y como pueden ver este es un amarillo bastante más cálido tiene una tendencia casi hacia el naranja por ende este amarillo me va a servir más por ejemplo para combinarlo con rosas si quiero un naranja profundo me sirve mucho más ocupar un poquitito de Gamboach que todo este amarillo primario de Sennelier y acá está hecho de dos tipos de amarillos este lo voy a anotar New Gamboach Daniel Smith que es de ese y vale tiene PY79 y PY110 tiene dos pigmentos amarillos estoy con mis White Knight y traen cuadrados y triángulos sombreados semi o solo uno o dos ya me confundí las White Knight a ver déjame mostrarte por acá porque no es lo mismo el cuadrado que el triángulo separar este amarillo por acá hay otro color que me gusta mucho y es el oro quinacridona este caso es el oro quinacridona de Daniel Smith los quinacridona son colores muy muy intensos que a mí me gusta mucho ocupar en mezclas porque siento que le dan vida a cualquier color lo que caracteriza a los quinacridona es eso que son pigmentos super prendidos el oro indio de White Knight puede ser un dupe para este quienes no no lo tengan se parecen muchísimo pero este es el otro cálido que yo voy a ocupar este sería oro quina Daniel Smith y esto está hecho de pigmento naranja 48 y pigmento amarillo 150 entonces ya aquí tengo una buena selección por ahí están comentando que se enternecieron con Siena ¿qué tengo? tengo tres cálidos un amarillo primario que me sirve para hacer distintos tipos de mezclas un amarillo bastante cálido que me va a ayudar a tener colores sumamente intensos mezclándolo con rojo rosas etcétera y un oro quinacridona que igualmente es cálido y me da otro tipo de combinaciones por acá dicen tengo Senelier y Van Gogh luego veré el equivalente es bueno que los compares y si tienes por ejemplo un mismo color los combines con otros para ver cuál combinación te va gustando más ahora tengo por acá mi selección de amarillos yo creo que voy a ir con un último y sería el amarillo Nápoles de Senelier que nuevamente también es bastante opaco este es un color a ver la verdad no sé si incluirlo mira acá está el amarillo de Nápoles es súper bueno sí lo voy a incluir porque es súper bueno si estamos mezclando retratos es un color muy opaco que generalmente no me gusta ocupar porque tiene blancos pero que eventualmente lo ocupamos sobre todo para bocetos rápidos y para hacer las bases de retrato así que voy a poner por acá este sería Nápoles de Senelier y me voy a apurar para que pasemos a hacer la segunda paleta y este es opaco este era semi opaco y este era opaco estas cosas esa información no la incluí esta sería mi selección de amarillos fíjense tengo muchas variedades de un mismo color me va a acompañar con distintos tonos paso al siguiente colores que me encanta tener este es el Siena Quinacridona ya en vez de naranja no es propiamente un naranja pero mezclándolo con cualquiera de estos amarillos me va a dar unos naranjas súper potentes el naranja es un color inusual en la paleta de los acuarelistas generalmente uno tiende a mezclar un buen amarillo con un buen rojo para dar con el naranja deseado porque es un color tan vibrante que por sí solo no siempre nos da las mejores combinaciones así que voy con Siena King este está hecho bueno de pigmento naranja 48 pigmento amarillo 150 y pigmento rojo 209 porque es importante que yo haga estas anotaciones se van a dar cuenta de que esta combinación es exactamente la misma del oro quinacridona de Daniel Smith pero le incluyeron pigmento rojo 209 ya entonces estos colores van a mezclar muy bien entre sí porque tienen la misma base de pigmentos y esos son datos que a la larga nos van siendo muy utilitarios de acá tengo el naranja tostado que también es un quinacridona de Daniel Smith no sé si se escucha de fondo a mi hija jugando con o bueno a mi pololo jugando con mi hija y vamos con este sería naranja tostado quinacridona nuevamente pigmento naranja 48 bueno está hecho solo de ese pigmento así que ya sé que estos tres colores funcionan maravillosamente bien entre sí para la gama de los rojos me vuelvo un poco más delicada creo que este es el último color cálido que voy a ocupar de Daniel Smith de hecho este podría ser el momento en el que se acabe este tubo y es el rosa quinacridona de hecho está bastante duro así que no sé si no está muy duro voy a tener que activarlo después abriendo el tubo lo voy a dejar por acá se va a hacer el rosa quinacridona de Daniel Smith y luego con los rojos pasan cosas muy interesantes por ejemplo tengo el rojo quinacridona de Daniel Smith y tengo el rojo windsor oscuro el rojo windsor oscuro es un color precioso la mayoría de los colores de windsor que se llaman windsor son muy especiales porque solo los produce la marca son combinaciones que la marca hace y ninguna otra competencia tiene como dubs y la verdad yo encuentro que es un rojo súper vibrante muy rico es un rojo muy inglés diría yo miren como que me recuerda mucho a esa paleta la bandera inglesa rojo azul no sé y en verdad es precioso en este caso este es semi opaco como pueden ver acá rojo windsor oscuro y en cuanto al pigmento con el que está elaborado acá atrás dice London dice pigmento rojo 264 ya como ven estoy haciendo una selección de colores en la que hay una gama de color que se va expresando en orden no puse como por acá un verde por allá un rojo por acá un azul la idea es que a medida que se vayan mezclando estos colores se integren de manera armónica así que de acá yo pasaría por ejemplo tengo el rojo oscuro o perileno ya yo tengo el rojo windsor pero los perilenos se caracterizan porque en su versión oscura son muy muy oscuros y en su versión clara se escucha como estoy abriendo el tubo ahí lo logré y en su versión clara son sumamente claros así que voy a miren como tuve que girar el tubo para que se pudiese abrir ven es un color sumamente bonito acá por ejemplo recuerden lo que les había dicho al principio si yo hubiese puesto acá el rosa ópera de Sennelier por darles un ejemplo tendría un color muy débil junto a una serie de colores muy opacos entonces en esta oportunidad solo estoy haciendo uso de colores opacos o semi opacos este era el rojo perileno de Schmincke déjenme desenrollar el tubo tuve que hacer un twist miren acá nuevamente semi opaco y para quienes lo vean con triángulo a ver voy a que se enfoque ahí está para quienes vean que tiene un triángulo y un cuadrado generalmente el triángulo se refiere a la tinción es decir a qué tanto tiñe un pigmento la tinción es qué tanto se fija en el papel y un dato interesante sobre los colores de alta tinción es que mientras están húmedos es muy húmedos es muy fácil removerlos pero cuando los colores de alta tinción se secan no hay manera de levantarlos podemos pasar y pasar el pincel con agua y no se va a quitar el cuadrado para la opacidad para qué tan denso y el triángulo para la tinción creo que alguien había comentado por ahí algo al principio y por último fíjense que acá hay muchísimos cálidos entonces sé que no se va a amando este vivo aquí desde Berlín qué bacán sé que no se va a contaminar demasiado mis colores voy a tomar un color que me gusta muchísimo que es acá sminke la ponen como rojo indio o caput mortum que es un color precioso con una tendencia bien densa un color cálido por una tendencia bien densa me refería a un rojo bien denso bien oscuro bien apasionado este es caput ya yo sé ahí que es caput voy a poner aquí sminke este color es opaco si no me equivoco si fíjense muy opaco lo dice el cuadrado y de alta tensión entonces esta sería mi selección de cálidos para una paleta esta es como la paleta que yo quisiera ocupar para todo ya para mezclar colores de para hacer paisaje para bocetear para llevarle mi mochila tengo ya complementario ahora pasamos al área de los gama de los fríos pero no quiero pasar a los fríos sin detenerme un segundo acá para decir yo pregunté por los triángulos buenísimo aprendí que es la tensión en acuarela bacán no quiero avanzar acá sin esclarecer que estoy rayando estoy escribiendo con sharpie porque no pienso utilizar estos mezcladores lo ideal es que mezclen en un plato o en una paleta cerámica esto es para yo saber qué colores puse acá como que no solo dejarlos y después no saber cómo reemplazarlos o sacarlos si es que no me gustan ya sé qué color no volvería a ocupar y el sharpie después se puede sacar con alcohol obviamente esto se va a ir manchando pero como no voy a mezclar pues para mí no es relevante de aquí voy a pasar a azules y colores sombras voy a detenerme un segundo para hablar de los verdes tengo por acá claro estos verdes tengo aquí white knight senelier daller and ronny daniel smith está bien bien surtido tengo este cobalto que es más bien azul de graham la verdad yo rara vez ocupo verdes en por acá dicen yo les pegué los nombres con masking tape es una súper buena idea Bianca yo soy un poco me emociono un poco al pintar y probablemente vaya a pasar el pincel muy húmedo y no quiero que se levanten así que por eso lo voy haciendo de esta forma y porque había visto referencias con otros acuarelistas y me gustó pero si tú eres más ordenada que yo bacán el motivo por el que no incluyo casi siempre verdes en mi paleta es porque a mí me gusta armar mis propios verdes soy súper maniática con los verdes me gusta ocupar colores muy específicos y generalmente los que vienen ya formulados son súper intensos yo acá igual para los fines de este live había hecho una selección de los verdes opacos que tengo y hay muchos como el sap green que igual son interesantes de tener o el tierra verde de Sennelier me gusta mucho porque el tierra verde es un color que tiende a ser súper bajo en pigmentación casi todos los tierras verdes son transparentes y son súper súper leves cuesta mucho mezclarlos pero el de Sennelier es semi opaco así que me pareció interesante el sap green pues ya púntra el de Daniel Smith en este caso tengo también acá el verde óxido de cromo de White Night es muy bonito pero no lo voy a incluir en esta paleta solo quería ir haciendo esa aclaratoria y el azul cobalto de En Graham es precioso hace unas combinaciones espectaculares de hecho ayer lo abrí y acaba de pasar esto y no me había dado cuenta pero bueno lo tengo que ocupar porque el azul cobalto es uno de los pigmentos más hermosos que hay a mí me resulta mucho dentro de mi paleta así que el sap green de Daniel Smith lo voy a poner porque es un básico de repente si estoy pintando al aire libre voy a querer tener un verde ya listo si es que no tengo el mezclador grande que yo ocupo siempre sap green Daniel Smith esto está hecho fíjense que es interesante el de el sap green o el verde vejiga de Daniel Smith y les juro que esto no lo había visto hasta este momento está hecho de pigmento de naranja 48 pigmento amarillo 150 y obviamente verde o sea está compuesto igual que un quinacridona y acabo de tener la respuesta de por qué es un verde vejiga tan vibrante es porque tiene la misma combinación de un quinacridona pero obviamente añadiendole verde así que un dato si quieren un verde quinacridona aunque no se llame así pueden comprar el verde vejiga de Daniel Smith voy con el tierra verde de Senelier que como les digo el tierra verde es un color súper bonito súper intenso pero que no generalmente es bastante transparente y acá me encanta que la versión de Senelier sea semiopaco este es pigmento miren tiene ah bueno por eso es tan opaco tiene pigmento PIB 60 pigmento eh café pigmento negro 7 PBK 7 y pigmento de hecho por este tipo de formulación química yo no diría que esto es un tierra verde a ver por acá tengo alguno acá está el único color que tengo de cuor que no me gusta esta marca fíjense acá está el de cuor es totalmente transparente y lo hacen claro con pigmento verde 23 el hecho de que aquí esté compuesto de todos estos colores que le pusieron tierra verde porque quieren pero esto ya veo que me gusta porque se parece más a un perileno para ser muy honesta que a un tierra verde el perileno es un verde muy muy hermoso quiero comentar eso que se hace es un pigmento negro que cuando se diluye cambia verde y por eso a mí me gusta tanto porque es un negro con subtono verde por acá dicen podrías hacer un swatch del tierra verde vamos aprovechar que está aquí fresco este es un dupe para el verde perileno por dios solo que el perileno lo hermoso que tiene es que es pigmento negro puro no es una mezcla de colores como estamos viendo acá pero se ve exactamente igual es que se ve igual a mí me gusta mucho por eso porque es un verde súper profundo muy intenso no sé si tengo en la mano mi verde perileno sé que estaba ya en sus últimas porque lo he estado exprimiendo al pobre he estado haciendo varias pinturas con verde perileno a ver para comparar acá no está bueno no pasa nada después lo puedo mostrar en instagram será pero se ve exactamente igual a lo que le estoy mostrando acá cuál es la diferencia entre perilín y nequinacridona qué significan esos términos son los químicos el verde el verde perileno es un pigmento negro que se diluye cuando uno lo aligera con agua se ve totalmente verde y por eso es uno de mis colores favoritos muchos paisajistas ocupan el verde perileno precisamente por eso por el campo de profundidad que tiene y se hace con un químico que se llama perileno a ver estoy buscando mi tubito de perileno o capaz ya lo ya lo tiré y ya me lo acabé y pensaba que no sí acá no está pero esa esa es la principal diferencia qué hermoso ese verde es súper bonito es súper vibrante vivaz bueno no sé qué dice el perileno en mi instagram si van a mi instagram la última pintura que subí que es como de una mujer como con una flor rosa surgiendo en el pecho estaba hecho casi totalmente de perileno y hablo un poco de ese pigmento ahí entonces continúo este es el azul cobalto es precioso fíjense toda la fuerza que tiene y este es un pigmento que bueno aquí puse demasiado porque me me dejé llevarme extasió por el pigmento pero que con muy poco pigmento cobalto en graham es totalmente opaco con muy poco mezclándolo con otro podemos conseguir este es pigmento azul 28 podemos conseguir mezclas preciosas porque es súper opaco es súper denso o sea con muy poca aplicación de pigmento tenemos muchísimo rato para pintar miren voy a tomar acá una puntita fíjense esa puntita para que vean qué bonito es el color y ahora voy a humedecer el pincel miren es súper prendido ahí está el cobalto esta es una mezcla que a mí por ejemplo me parece muy hermosa si se mezcla por ejemplo con hora quinacridona que ya yo conozco un poco mi paleta por ejemplo voy a robar un poco de quinacridona de acá y voy a tomar un poco de cobalto fíjense hace como un oro verde precioso es muy igual al pigmento oro verde que ya voy a hacer en otra paleta así es como se ve así que son colores que son muy lindos ir conjugando entre sí nuevamente todo lo que tengo acá es opaco luego voy a mostrarles la única excepción de esta paleta y es una excepción porque el ultramar es un color con tendencia más bien transparente no es usual ponerlo en una paleta menos de colores opacos pero un color tan esencial el ultramar es tan necesario en la paleta de cualquier acuarelista que no puedo evitar ponerlo por las mezclas que uno puede obtener y por la granulación propia de este pigmento ningún set de acuarela profesional de colores primarios o de set de iniciación está completo sin color ultramar así que esta va a ser mi única excepción voy a poner ultra bueno ya sé que es azul obviamente de Daniel Smith y esto debería ser PB29 claro que es la nomenclatura universal del ultramar y luego voy a poner un color que es súper especial sobre todo cuando queremos trabajar con paisaje a mí me gusta mucho para generar atmósferas no estoy incluyendo en esta selección el ceruleo porque el ceruleo es un color demasiado transparente también podríamos decir que es un básico pero es que es demasiado transparente prefiero el azul cobalto es más denso cobalt Daniel Smith y está hecho de pigmento azul 28 ya apenas un tono en diferencia de el ultramar entonces esta sería mi selección de azules hay azules que yo amo y les quería mostrar por acá por ejemplo yo amo el azul delf este es de schmincke es un color sumamente bonito es totalmente opaco el motivo por el que no lo incluyo aunque lo amo y lo ocupo mucho de hecho esta es la segunda vez que compro este color es porque se supone que estoy haciendo una paleta de básicos de mezclas que me permitan combinaciones muy diversas y los colores que son más especiales tienen combinaciones también especiales entonces este color yo la verdad prefiero reservármelo para otro tipo de pinturas como que sé específicamente que lo voy a usar en una pintura pero no lo voy a tener gastándose en una paleta de colores generales así que es totalmente opaco pero lo descarto y eso me lleva a los colores neutros con los que quiero trabajar o los colores para neutralizar por último voy a mostrarles el violeta mineral es un color opaco de la serie 3 de Graham generalmente los violetas o los púrpuras son muy muy transparentes así que este color es un regalo de Graham porque la verdad es que es bastante intenso hoy estoy manchando todo porque el cobalt blue me había se había desparramado por ahí mineral violet de en Graham o violet y este está hecho ajá de dos tipos de violeta violeta 16 y violeta 15 ya y de aquí esto me lleva a los neutros acá quiero decirles algo yo no incluyo nunca en mis paletas blanco no es parte de mi selección de colores para acuarela porque rara vez lo ocupo aunque se puede utilizar obvio para hacer detalles si ustedes tuviesen blanco dentro de sus colores favoritos o por ejemplo el amarillo de Nápoles de Schmincke que es bastante más claro que el de Senelier por ejemplo el de Senelier tiene casi una tendencia ocre el de Schmincke es más bien como blanquecino lo que yo les recomiendo uy un pelo de mi gata perdón lo que yo les recomendaría es que ustedes pusieran ese color acá este o el blanco y dejen al menos una casilla en blanco de distancia con los demás colores de esta forma nos aseguramos de no contaminar con facilidad ese color claro que probablemente lo vamos a ocupar para hacer detalles es solo un consejo que yo les doy si vamos a ocupar este o blanco o colores que son ya muy blancos hasta acá dejamos los colores este vacío y luego este último para que no se vaya a contaminar con facilidad y mis neutros favoritos serían estos los voy a mostrar acá tengo gris de pain de Dallin and Ronnie tinta neutra de Daniel Smith me encantó el gris de pain de Roman Small pero la verdad lo tengo en pastilla así que no lo voy a incluir en este caso y el sepia y el siena tostada de Engraham yo creo que estos son los cuatro colores con los que voy a cerrar mi paleta había separado otros opacos como el lamp black de Daniel Smith o negro bujía que es un color súper opaco y súper bueno para hacer sombras pero si tengo que elegir entre tinta neutra o gris de pain y negros obviamente me voy a ir por las tintas neutras o los grises de pain porque son colores que igual me permiten conservar cierta transparencia así que voy a poner primero la tinta neutra creo que en la transmisión anterior hablé de la diferencia entre tinta neutra y gris de pain en la transmisión en la que hablamos del gris de pain explico cuál es la diferencia exacta entre estos dos colores y por qué las marcas lo formulan distinto esto es Daniel Smith obviamente esto es opaco y esto está hecho con pigmento negro 6 pigmento violeta 19 y pigmento azul 15 sí así que quienes no hayan visto esa transmisión vayan a verla y ahí se van a enterar el gris de pain de Daler o gris de pain de Daler & Ronnie otra pregunta que me han hecho muchas veces si se pueden mezclar marcas como digamos de alta gama por darles un nombre con marcas más económicas fíjense que acá estoy poniendo Daniel Smith y Daler & Ronnie mi respuesta es que sí siempre que hagamos una lectura correcta de los pigmentos y sepamos qué nomenclaturas estamos mezclando con cuál este es opaco también esto es de Daler & Ronnie y esto está hecho con pigmento negro 7 y pigmento azul 29 de hecho acá lo indica está hecho de carbon black y azul ultramar así que bacán y por último vamos con el sepia de N. Graham este es un café súper oscuro estos más bien deberían ir en la gama de los cálidos pero no pasa nada porque finalmente son los colores con los que vamos a hacer sombra entonces sepia N. Graham este es un color súper opaco y está elaborado con pigmento café 7 y pigmento negro 6 y por último el Burnt Sienna perdón Burnt Amber o sombra tostada que es un café igual gris o frío ahora voy a poner acá Burnt Umber este es de M. Graham es un color totalmente opaco y está elaborado solo con pigmento café 7 así que el sepia es una mezcla de este con negro nuevamente todos estos colores como los he ido leyendo hasta acá espero que se haya entendido el mensaje o que yo lo haya sabido esclarecer bien todos estos colores mezclados entre sí generan buenas formulaciones ya yo sé que mezclándolo voy a obtener una paleta sólida una paleta consistente no voy a tener transparentes versus opacos voy a gustar la misma cantidad de pigmento y va a ser súper utilitario faltó por supuesto poner el rosa aquí en acridona pero está un poco duro y lo tengo que abrir porque no voy a perder ese pigmento y lo voy a activar desde ahí esta sería mi paleta de colores básicos ustedes obviamente van a ir trabajando con lo que tienen pero esta es la recomendación que yo haría en ese orden y recuerden si es que ponemos un color blanco o más o más opaco dejar al menos una casilla de separación en este caso con este tipo de paleta lo que yo voy a hacer es mantenerla abierta para que todos los pigmentos vayan secando un poco antes de cerrarla o me va a quedar la fox con los colores mezclados acá eso por una parte ahora voy a hacer una paleta voy a hacer un poquitito más concisa para que no se aburran de cuáles son los colores que yo ocupo para hacer retrato en acuarela ya es una paleta que tengo mucho tiempo queriendo dejar lista porque hago harto retrato sobre todo con motivos florales etcétera hay muchos rosas y la diferencia es que todos los colores que vienen a continuación se distinguen de los anteriores porque en vez de ser opacos son muy transparentes ya eso que quiere decir quiere decir que son bastante claros a mi no me gusta ocupar colores opacos en el retrato no me gusta ocupar blanco no me gusta hacer más de tres capas me gusta que los retratos conserven la esencia de que son una acuarela no me gusta que los retratos parezcan guach es mi forma de pintar por ahí preguntan te refieres al amarillo de Nápoles no sé cuál pregunta es cómo recuperar el pigmento que se secó dentro del tubo mira lo que voy a hacer es abrirlo con un tip top o con un cúter y sacar todo el pigmento porque aún está medio pastoso y si es que estuviera absolutamente seco ponerlo en baño a baño de maría con agüita hirviendo para que se ablande un poco el pigmento de adentro y de ahí abrirlo si hubiese considerado que el pigmento estaba así pues lo habría preparado para este live pero no fue el caso voy ahora con retrato como les digo ahora vamos a trabajar con colores lumínicos es decir que en vez de ser opacos se caracterizan por ser muy transparentes nuestro cuadradito acá va a marcar en todo momento que es transparente no está lleno y son los colores que a mí me gusta ocupar para retrato no tengo todos los colores que quisiera o al menos no quiero llenar toda la paleta porque sí así que esta va a ser un poquitito más corto solo me voy a enfocar en los colores que yo ocupo para hacer retrato hay un color que tengo por acá que tengo acá está que es de una marca belga que es el laca de garanza o un tipo de rosa que se hace con plantas de hecho voy a mostrarles la diferencia por acá si ustedes se fijan los colores de Isara generalmente traen un pincelito en su sello en este caso trae como estas especies de hojitas para indicar que es de los colores naturales o vegetales sus colores naturales generalmente sus colores naturalmente sus colores generalmente son bastante opacos como se puede ver acá pero este no lo indica es porque es más bien transparente y también tiene poca resistencia a la luz pero es un color que me gusta usar muchísimo en retrato ya igual que los rojos venecianos así que voy a partir y voy a ir haciendo las swatches de los colores que yo ocupo para retrato para que vean en qué los aplico entonces el primero es aquí hay mucho rosa atención con esto porque me gusta mucho ir haciendo carnaciones entonces este sería laca garanza de lutea acá ya yo sé de que esta es una marca que esta es una un color de planta es un color vegetal al ser un color vegetal no le puedo pedir mucho más lo que sí quiero ir haciendo es ir mostrándoles algunos swatches de cómo se ven los colores que yo ocupo para retrato déjenme lavar muy bien mi pincel estaba llenito de verde acá como ven es bastante transparente incluso si lo cargo de pintura no llega estoy acá no llega a verse opaco y eso es lo que me gusta de los colores para retrato que conserven la transparencia que me permitan hacer capas delicadas de piel este sería mi primer color para paleta de retrato luego voy con rosa caranza genuina que ojo esta es la versión de Winsor & Newton este es un color bastante caro está como entre mis colores regalones es de la serie 4 recuerden que en acuarela cuando un color nos dice que es de la serie 1 es fácil de obtener y a medida que crece el número es más difícil de ir consiguiendo así que voy con el la caranza de Winsor ponerlo por acá este de verdad es uno de mis colores regalones está en la gama de los lumínicos les voy a mostrar nuevamente miren que lindo y quiero que se fijen o sea de verdad estoy agarrando harto pigmento de hecho voy a poner como pastoso acá fíjense la punta del pincel es mucha pasta y sin embargo sigue siendo muy transparente un color muy lumínico óptimo para hacer retrato para hacer labios para hacer mejillas me gusta mucho entonces voy con el granza genuina este es de Winsor A. Newton le voy a poner así y este color está hecho de NR9 ¿qué color parte con N? tal vez es porque no es ninguno ningún non quiero decir non tal vez es non la nomenclatura ya porque no está hecho de de pigmento sino de de laca de granza luego voy con el malva permanente este es otro color súper especial de Winsor A. Newton voy a abrirlo acá y el malva permanente se ve de esta forma es un morado muy transparente de hecho no tiene muy buena resistencia a la luz pero me gustan los retratos para hacer sombras ya les muestro cómo se ve pueden ver es bastante transparente fíjense en la cantidad de pigmento que yo traigo el pincel y como aunque aplico y aplico sobre capas no se opaca porque la densidad de ese pigmento no da para ello así que este es un color que me gusta mucho aplicar en retrato de aquí me voy a ir a tonos que son más bien vamos a ir haciéndonos más cálidos vamos al pardo de granza este también es de Winsor estoy esta transmisión es como un descubrimiento porque me doy cuenta de que en retrato tengo una tendencia a los pardos de granza hay que decirlo o a las granza Winsor & Newton pigmento rojo 206 y en este caso hay una excepción voy a mostrarles esta excepción antes de la siguiente excepción porque este pigmento es muy transparente como sabemos que es muy transparente porque el cuadrito además de ser estar en blanco tiene una línea que lo atraviesa en diagonal o sea que es muy transparente y aquí no habíamos anotado este también es muy transparente este es el malva permanente de Winsor & Newton pigmento violeta 16 el tercer color como se llama lo acabo de anotar puse el malva transparente ya hay otros colores que está por ejemplo el violeta ultramar de white knight que lo voy a sumar y está también el malva que es solo malva no malva transparente de daly and ronnie pero fíjense el malva transparente está hecho de pigmento violeta pigmento azul pigmento negro y pigmento café o sea aquí hay violeta de metil y dantrón rosa entonces si tengo que elegir entre dos malvas probablemente me voy a ir con el mono pigmento con el que está hecho de un solo pigmento porque al momento de mezclarlo con otros colores se va a mantener más puro nuevamente esto es una decisión que uno va haciendo a medida que conoce los colores voy a poner el rosa ópera de senelier voy a cargarlo bien porque quiero que se termine de acabar este tubo me choca un poco cuando los tubos están como a punto de acabarse porque no sé si me va a alcanzar para una pintura o no así que quiero que se acaben o que se queden pero que hagan hagan algo rosa ópera senelier este es transparente y está hecho con pigmento rojo 81 de hecho indica que está hecho con pigmento y con flúor ya eso quiere decir que es un color que tiene muy poca resistencia a la luz flúor o sea se va al tiro y otro que me gusta muchísimo voy a ir con el púrpura de helios que es otro color transparente hecho con pigmento rojo 122 que es un color que rara vez vemos como esto yo creo que este pigmento es básicamente un rosa permanente este nuevamente es transparente este creo que una tendencia de senelier es ponerle nombres distintos a pigmentos que en verdad vemos todo el rato pero con otro nombre senelier como ven tengo aquí una buena selección de colores que van de rosas violetas este es como mi primera mi primera selección para retratos este es precioso obviamente el rosa ópera se ve así y el púrpura de helios que voy a tomar otra tarjetita la verdad es básicamente un rosa permanente es súper transparente igual este de acá ya para cerrar mi paleta de retrato voy a tomar también esta paleta tiene excepciones y un color que yo ocupo muchísimo en retrato lo digo cada vez que puedo es el rojo veneciano el rojo veneciano en mi parecer es uno de los colores que se ve bueno de hecho acá se nota tiene su uso se ve más natural en retrato me parece que es ideal porque hace unos colores preciosos se los quiero mostrar rojo veneciano y es una excepción porque es un color opaco o sea que hay que trabajarlo muy muy diluido y no sé si es tan óptimo al mezclarlo con otros y saro ahí está ahí preguntan y esa marca dónde está qué marca esto está hecho con pigmento rojo 101 esta era como la excepción de esta paleta y vamos a ir ahora con los cálidos qué pasa Sara cuando quiero trabajar igual con y saro y saro la compré en jackson y lutea también que también es belga pero no es la misma marca creo que me había confundido un poco también la compré por ahí vamos a aplicar oro indio de white knight que es un color súper lumínico para hacer luces en los rostros es maravilloso creo que les había dicho que puede ser un buen dupe para el oro quinacridona de daniel smith oro indio cuadrado cuadrado transparente pigmento amarillo 150 y pigmento rojo 101 y el otro color que también es transparente bueno todos en estas paletas menos el veneciano es el amarillo indio tenemos el oro indio y el amarillo indio y básicamente uno es muy cálido y el oro indio es muy frío este podría ser casi el equivalente a tener amarillo limón en la paleta yo como les decía por mi forma de pintar raro uy no se me viene este pedacito de pintura ahí está no rara vez creo que vaya a incluir un color tan sintético como el amarillo limón pero este color me gusta mucho en retrato les voy a mostrar por qué indian yellow ah esto era white night obviamente también es transparente y voy a ocupar ahora algunos colores fríos pero solo algunos colores fríos que me parece importante tener para sombras y aquí voy a ir terminando mi paleta pero son como esenciales dentro de mi configuración recuerden lo que les había dicho de que el azul ultramar es un color sumamente transparente así que acá si nos hace sentido que lo pongamos acá no es una excepción este es el azul ultramar francés de Sennelier recordemos que existe el azul ultramar y el azul ultramar francés y básicamente lo que varía es la formulación por la historia que tiene porque hubo una disputa entre un señor alemán y un señor francés de quien fue el encargado de la formulación moderna del ultramar básicamente cuando añaden francés lo que nos están diciendo es cuál fórmula eligieron obviamente Sennelier es una marca francesa así que pues tenemos la versión francesa de ese azul hola ahí está Silvana Vidal hola amiga qué rico verte por acá voy con otro color transparente que a mí me gusta mucho y es el turquesa y el turquesa me gusta porque es transparente pero es súper súper vivaz entonces para hacer buenos contrastes en nuestra paleta va a sumar si es que queremos generar contrastes más especiales este es el turquesa de la línea Cotman de Windsor & Newton este es de la serie 1 y está hecho de pigmento azul 15 y pigmento verde 7 y para cerrar voy a sumar dos colores acá hay un color que había tenía la mano pero finalmente decidí no ponerlo y era el rojo senelier el rojo senelier es bastante transparente de hecho lo marca acá en el tubo decidí no ponerlo porque ya tengo rojo veneciano o laca de garanza que son colores que me parece que van más a tono con las carnaciones pero si ustedes buscan un buen rojo para sus retratos lo que yo les recomiendo es que busquen un color primario o un color de marca es decir el rojo windsor lamentablemente es opaco pero tienen el rojo senelier o el rojo primario de senelier que de hecho también es súper bonito ahora ya cerrando acá en mi paleta de retratos no tengo verde porque tengo azul y tengo dos buenos amarillo indio y oro indio para hacer unas mezclas interesantes de verde así que no voy a sumar ningún color tengo solo dos colores especiales está el azul el violeta ultramar de white knight pero lo mismo que les había dicho con la paleta principal para qué sumar colores tan específicos a las paletas con las que queremos combinaciones estándar si quiero ocupar después este color en un retrato pues solamente sé que tengo que venir tomarlo y ocuparlo si es que quiero hacer una pintura con ello y un color que tengo acá es el violeta de perileno el violeta de perileno también es transparente está hecho con pigmento violeta 29 y el motivo por el que sumo el violeta de perileno es porque creo que me ayuda a tener sombras muy especiales en mis retratos diluye súper bonito o por ejemplo para hacer pieles morenas es maravilloso así que porque finalmente no todo es una configuración de piel blanca si ustedes se ponen a ver violeta de perileno esto es de la serie 2 es obviamente transparente como todos los que he ido mostrando como le decía PB29 esta sería mi selección para retrato ustedes probablemente no ven acá ningún color entre comillas piel o muchas veces configuramos el color piel de un retrato con amarillo azul y rojo tengo varias muchas variaciones aquí varias tal vez pero estos son los colores que ya yo conozco y que ya ya me sé cómo manejarme cómo lo sumo probablemente si yo quisiese hacer sombras más profundas o pensando en pieles por ejemplo muy negras o muy morenas que son igual muy bonitas trabajaría añadiendo sepia o burnt umber esto serían otras excepciones en esta paleta porque estos son colores sumamente opacos y en este caso white knight tiene la línea tiene línea semiprofesional si se llama sonet se escribe s o n e t sonet es la línea semiprofesional de nevskaya palitra creo que así se pronuncia en rus o no sé si se pronuncia así se llama pero esta sería mi configuración o mi paleta para retrato de hecho probablemente miren un color con el que no me vaya a casar nunca va a ser el rosa ópera esto es para conseguir colores como súper vibrante en un retrato pero yo la verdad rara vez lo ocupo si acaso sumaría sepia y sombra tostada porque creo que son colores que suman mucho como les digo para hacer sombra y esta es la primera paleta que habíamos armado que esta sería mi selección de colores esenciales para pintar como lo que yo quisiera tengo aquí todas las posibilidades de color sombras luz azules rojos y así estamos espero que les haya gustado esta transmisión que no se hayan aburrido para mí fue interesante compartirlo y sobre todo creo que fui descubriendo muchas cosas en el camino con ustedes como lo del verde el sap green de Daniel Smith es tan vibrante porque básicamente está formulado con quinacridonas más verde eso fue una una grata sorpresa o que todos los colores que me gustan de retrato son garanzas que es un un tipo de pigmento igual con una historia muy bonita se ocupa hartos pintores lo ocupan de manera especial lo he estudiado algunas veces así que eso me preguntan por ahí el último de qué marca es el violeta perileno ay gracias porque no lo anoté es de Winsor & Newton es de Winsor & Newton de la serie profesional 2 así que estos son gracias por estar nos vemos en una próxima transmisión y eso sigan pintando compártanme sus paletas que creo que va a ser interesante descubrir cómo las formulan cariños y que estén bien chao y que y y y y y